Pero mira, tú no es junto Dios mío, es verdad que hay testigos en la tierra, yo creo en la gente Mira como están ellos dos disfrutando Me quitan una mujer maravilla, ahora me quitan y quitan una gato, ¿verdad? Pero va hermano, no te apures Ay, por mi de vida Llega los monstruos, man Llega los monstruos, man Llega los monstruos, man Llega los monstruos, man Yo voy a seguir bebiendo porque me gusta esa baila Yo voy a seguir bebiendo porque me gusta esa baila Que me falte pa' gasolina Pero no lo de la bebida Que me falte pa' medicina Pero no lo de la bebida Vamo' que la roque Porque somos más que la patrulla Vamo' que la roque Porque somos más que la patrulla Vamo' que la roque Porque somos más que la patrulla Los polis ya están aquí Yo le dije hace rato que dejen su bulla Eustaquia, por favor, venid a verme, me desacatas, tú a mí me malas, vengo la parada, mejor que los llagas le hagas, una maluca juzga y un litro de ron, en mi maquinón y en la gaveta de un melón, yo en azul y tú en chata, llega los monstruos, oyendo Ray tu bachata, llega los monstruos, rico de cuna machata, llega los monstruos, andamos en la verdadera planta, llega los monstruos, Yo voy a seguir bebiendo porque me gusta esa vaina, yo voy a seguir bebiendo porque me gusta esa vaina, que me falte pa' gasolina, pero no lo de la bebida, que me falte pa' medicina, pero no lo de la bebida Vamos a ser arroqués, porque somos más que la patrulla, vamos a ser arroqués, porque somos más que la patrulla, vamos a ser arroqués, porque somos más que la patrulla, los polis ya están aquí, no le digas el rato, se dejé en su muro, me desacatas, tú a mí me malas, vengo la parada, mejor que los llagas le hagas, Este clase aparte nada más entre usted y yo, porque mi profesora me lo está enseñando todo, yo en azul y tú en chata, llega los monstruos, oyendo Ray tu bachata, llega los monstruos, rico de cuna machata, llega los monstruos, andamos en la verdadera planta, llega los monstruos, andamos en la verdadera planta, llega los monstruos, Que me falte pa' gasolina, pero no lo de la bebida, que me falte pa' medicina, pero no lo de la bebida, vamos a ser arroqués, porque somos más que la patrulla, vamos a ser arroqués, porque somos más que la patrulla, vamos a ser arroqués, porque somos más que la patrulla, los polis ya están aquí, no le dije hace rato, que dejen su bulla, se busca, con carácter de urgencia, estoy malo, por eso vine, ¿dónde Nico? Clínico, ma' que mi interno. Salda para mí, con chelo chacalaca, men, se va lo monstruo, 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 men, una baila guacana, de monstruo a monstruo.